Las lechugas hircopónicas La Comarca tienen en su terreno en San José de Minas más de 170 mil plantas. La siembra se realiza en tubos con agua que circula diariamente y no utiliza pesticidas. Esto lo indica su gerente Alejandro Terneus. Estas hortalizas se comercializan en supermercados y restaurantes. Por ejemplo, la corporación favorita les compra unas 30 mil lechugas al mes.